Hola, Kimis, ¿están ahí? Hola, Kimis, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a hacer unos shorts tie-dye. Vamos a comenzar. Yo soy Anakim, este es Bubu y esto es Anakim TV. Los materiales son shorts blancos de algodón, una bolsa de plástico, ligas, guantes, agua, nuestra bata, colorantes para tela, una rejilla y piedra. Sí, como lo oyen, piedras. ¡Piedras! Es que esta técnica se llama piedrita. No se les olvide, forren su mesa y pónganse su bata. Ahora sí, vamos con nuestro tie-dye. Hace unos meses, hice una camiseta tie-dye y estuve buscando y buscando y buscando shorts. Entonces, y no encontré ni uno ni uno ni uno. Entonces, dije, ¿por qué no yo hago unos shorts tie-dye? Y así, mis Kimis tienen un video de cómo hacer shorts tie-dye. Ahora sí. Y, por cierto, si quieren hacer, aprender a hacer una camiseta tie-dye, vayan aquí. Como ven, estos shorts son unos shorts tipo leggings. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es remojarlos y después lo exprimimos. Les estoy simplificando los sonidos a producción. Ahora sí, lo exprimimos y no tiene que quedar ni empapado ni tan ni sin agua. Tiene que quedar más o menos. Ahora sí, vamos con la técnica piedrita. Primero, estiramos nuestros shorts y les voy a explicar. Pero antes, las piedras ya tienen que estar enjuagadas porque si no, van a manchar sus shorts. Ahora sí. Lo que tienen que hacer es poner su piedra abajo del short, así. Agarran una liga y le ponen alrededor su liga. Así bien. Así. Pero tiene que quedar muy, muy apretado. Y así con todas sus piedritas. Si les está gustando este video, suscríbete, dale like, comparte y comenta. No vayan a poner ninguna en las partes del centro. Se los advierto. Se los advierto. Así quedó. Esta técnica la puedes hacer en chamarras, en camisetas, en pantalones, en lo que quieras. De hecho, los polinesios hicieron unas chamarras y unas blusas, si recuerdo, bien padres. Si quieren ir a ver cómo quedaron, al final les voy a dejar ese video. Y de hecho, este, esto de tie-dye yo lo saqué de los polinesios porque viendo uno de sus videos me apareció este video. Entonces dije, ah, pues porque yo también hago, no hago tie-dye. Ok, entonces pues dije, vamos a hacer shorts porque en internet casi no hay videos de shorts. Ahora sí, acerquen su rejilla, ponen sus shorts y esta técnica no la van a poner así por todos lados, pintura ni nada. Lo que tienen que hacer es, el color más fuerte lo ponen alrededor y el color más clarito lo ponen aquí arriba. Así. Y luego, agarras tu color más claro y lo pones por encima. Y así con todos. ¡Hala! ¡Espérate los guantes! ¡Ah, sí es cierto! Y yo estaba pintando todo. ¿Ustedes no se les vaya a olvidar? Yo ya hice todas estas. Este, me faltan estas dos. Pero si se dan cuenta, se ve muy padre el efecto de las piedritas porque se ve como si este es el centro de la flor y como se fue una florecita, ¿no? Nuestro shorts está casi listo. Ahora, lo único que nos falta es meterlo a nuestra bolsa y esperar por 24 horas máximo. Bueno, ustedes pueden dejarlo más solas, el tiempo que quieran. Y ustedes y yo nos vemos mañana para ustedes en unos segundos y para mí mañana. uciones! Y ya está! Las piedritas se las quité, las ligas igual y lo enjuagué súper bien. Y así quedó ¿Les gusta? Cuídense mucho, Kimi Nos vemos la próxima semana ¡Los quiero! ¡Los quiero!